¡Estamos comiendo las galletas! Tengo ayudante hoy. Nos estábamos divirtiendo Mayra y yo hoy con un chiste. Y se los voy a contar, porque la verdad es que siempre cocino y cocino y cocino. Pero se los voy a contar mientras estoy amasando. Vamos a hacer galletas. Y hoy hice estas en la mañana. Todas con la misma masa. ¿Verdad? Entonces vean que podemos hacer diferentes sabores, diferentes cosas. Y todo es muy, muy bonito. Este azafate me encantó. Me llegó hoy de muestra y estoy bueno, fascinado. Ok, vamos con la receta. La receta es una barra de margarina. Pueden usar mantecunha también. Pero realmente, para que salga más fácil, la margarina nos sirve perfecto. Tenemos dos tazas y media de harina. Vamos a poner un poquito menos. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Como siempre. Cucharadita y media de polvo de harina. La pizca de sal. Allá siguen comiendo galletas. ¿Están buenas? Que dicha. Que dicha. Porque, oiga, si Nurit lo dice, pónganle a firmar. Vamos a poner dos bolitos. Vamos a poner uno acá. Acá sí no se los puedo poner. Ok. Otro. Vamos a poner una taza de un cuarto de azúcar en polvo. Y un cuarto de taza de pésula de maiz, maicena. Esto suaviza un poquito la harina. Y la va a hacer más rica. Muy bien. El hereto no está ni muy dulce ni muy salada. Se sabe que el hereto es perfecto. Perfecto. Eso es. Porque así, les puedes poner chocolate, les puedes poner relleno. ¿Cuál te gustó más? Es la de confites. Sí, claro. Bueno. Pues aquí yo me voy a poner a amasar. ¿Quieren que les repita la receta? Ok, vamos. Una barra de margarina. Dos tazas y media de harina. Yo me dejé un poquito. Pero seguramente sí la voy a llevar toda. Y probablemente necesite un poquito más. Tengo taza y un cuarto de azúcar pulverizado. Que se sirnió previamente. Una cucharadita de vainilla. Tenemos también. Este, pecula de mariz. Un cuarto de taza. Y pizca de sal. Dos huevos. Y es, a mí la receta de las galletas, miren que me gusta mucho hacerlas a mano. Porque más que hoy voy a trabajar con máquina, que cuando uno trabaja con la máquina de galletas, la galleta, la pasta, tiene que tener un punto perfecto, perfecto, perfecto. Porque si no, o no sale, o se pega, bueno. Pero aquí trabajaremos en eso. Que quiero enseñarles. ¿Verdad? Que hay un punto para todo. Hay un punto para todo. A su anulita y a mí se nos corta el silicón. En una clase de... Oiga, pero ¿tiene pereza? No. No, yo creí que tenías pereza. Ahora, vea, ya estoy agregando el resto de la harina. A ver qué más me falta. Y tengo que dejar una masita lisa, lisa, lisa. ¿Ok? Esto, hasta ahí llevo las dos pasas y me... Estaba medir. Vamos a ver si necesito un poquito más o no. Porque eso también depende del tamaño de los huevos. ¿Verdad? Yo para las galletas siempre busco los más pequeños. Les contaba el chiste. Llega una señora, una ancianita, donde el cajero en el banco. Y le dice al cajero que por favor le dé 10 dólares. Y el cajero le dice que lo sienta mucho. Que vaya el cajero automático a recogerlos. Porque a ellos solo les permiten de 100 dólares y no delante. Entonces, y el cajero se muestra un poco molesto con la señora. Porque la señora dice, pues, ¿cómo es posible? Porque no le da los 10 dólares. Bueno, entonces le dice a la señora, ¿sabe qué, señora? Deme todo mi dinero. Pero señora, usted tiene 300 mil dólares aquí en este banco. Si usted quiere los 300 mil dólares, tiene que pedir una cita, tal vez para mañana. Porque nosotros no manejamos otro dinero aquí en el banco. Entonces, la señora, toda linda, le dice, bueno, ¿cuánto es lo menos que usted me pueda dar? Le dice el señor, 3000 dólares. Bueno, deme 3000 dólares. El cajero le da los 3000 dólares. Ella coge 10 dólares y le dice, deposíteme 2.990. Que bueno, ¿verdad? Está bonito. Esa es la sucia que tenemos los viejos. Vean que puse un poquito más de aquí. Ok. Mi florín, ¿usted se lava su hermanita? Sí, ¿verdad? Ok. Me parece maravilloso. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Vean que está rica la masa. Está suavecita. Y pruébala. Máme, no está terminando. Pruébala, pruébala. Sí, sí. Así, así. A ver. Mmm, ¿verdad? Está dulce. Mmm, mmm. Ok, mami. Yo te voy a dar a vos el verde. Ok. Yo quiero hacer una rosada. ¿La roja? Rosada. Rosadita. No es roja, es bueno, pero está bien. Ok. Vamos a coger colorante. Vea, este es un fucsia. Fucsia. Vea, le voy a enseñar. Como le usamos en el cake. Ajá. Que es donde yo intenté ir. Vea. Como en YouTube. Mami, le voy a enseñar cómo se diñe sin tendirse demasiado de mano. Un segundo. Es que yo creo que sé. Vea. Primero vamos a enterrar. Se hace así, yo sé. Y después. Ok. Se sabe. Pónganle la firma. Es que así yo hago mis islas. Ok. Me hacen el favor y me pasan el verde. El colorante verde. Y ustedes pueden conseguir todo lo que yo uso. Por supuesto. Ajá. Me importa. Ajá. Ustedes pueden conseguir todo esto en pizza. La ayuda es que el color quede dentro. Aquí ya te se salió. Sí. Ya no sé hacerlo muy bien. Ya no hace caso. Ya está saliendo el color. Ajá. Ajá. Uy, qué lindo color. ¿Cómo se te ocurre que podemos ponerle un poquito más, creo? Sí, porque creo que le falta. Encerrarlo. Encerrarlo. Ahora me lleno otra vez. Yo también. Encerrarlo. Encerrarlo. Es que como estamos usando colorante líquido, nos vamos a necesitar una gotita más de harina. Pero nada. No está pasando nada. No está pasando nada. Pero ahí no está pasando. Sí, se hace un pequeño. Dele, dele, dele. Ajá. Vean mío. Ya voy ganando. Ey. Ja, 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 ja. Ah. Es como jugar con plastilina esto, ¿ah? Sí. La masa está muy suave. Está muy rica, ¿verdad? Suave, suave. Es lo que está suave. Ok. ¿Te ayudo esto? No, ya sé. No está cimiendo. Ok. Espérate, porque creo que nos falta un poquito más de color. Más. Bien. Esto. Este poquito. Bota. A este poquito le voy a poner coco. Para hacer esto. Ajá. Voy a quitarlo, porque con la coco vas a ver que es un problema, porque se ensucia todo. Uy, se me va muy bien. Dele, dele. Dele. Eso. Bueno, ya salí mañana vacaciones, ¿verdad? No. No. ¿Cuándo? Ah. El sábado. El sábado. Porque el viernes son actividades. Ajá. O sea, ya el viernes terminadas. No, porque son actividades. Ah, bueno. Ok. 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 Ya el sábado comienza tu vacación. Te atendí. Te atendí. Te atendí. Bueno, vienen los niños a ocasiones de yo ponerlos a hacer. Y por eso es que Tips los ayuda con todas estas cosas tan bonitas. Ajá. Ok. Voy a lavarme yo. Porque ya terminé. Lulis, necesito que vengas un segundito conmigo. Gracias. Por los microagos. Sí, lo tienes aquí. Ah. Que te da los colores. Ajá. Quédate la. Ya hay que compartir y vuelva a tomar otro. Póngame la cámara. Ok. Nada más. Listo. Estamos. Ok. Perfecto. Entonces, Nuri. Mira. Vamos a coger. Mira. Quieta. Y vamos a limpiar esto para que no se me manche. Voy a ponerla por aquí. Ok. Me parece rostro. Bueno. Sí, porque la querías rosada. Si le hubieras pedido rojo, te doy rojo. Lo que es así. Sí. Ok. Me parece que eres rostro. Ok. Vamos a ponerle un poquito de... ¿Eres rojo? Tú dijiste que ibas a salir. Pero vos me dijiste que es rosado, por eso te dios rosado. Hostia. Sí. ¿Quién te entiende? ¿Quién entiende a los niños, ah? Yo. A ver, David. Ok, Nuri, mira que rico que está. Mira. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos colores. Ok. Entonces, vamos a poner un poco de esta masa. Sí, tenemos cuatro, pero vamos a hacer dos colores. Tenemos amarillo. Y tengo un rodillo. A ver, no se puede pegar nada. Ok. Y vamos a poner blanco. Esto también tengo que ponerle un poquito más de harina. Vamos a cortarle para no mezclar. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Y hacemos un rectángulo. Un cuadro. Y voy a tratar de hacer lo mismo con el blanco. La misma figura. Acá. Entonces, adelgazo. De que necesitamos harina extra. Y voy a tratar de hacer un cuadro más o menos del mismo tamaño del que hice antes. No tiene que ser exacto. Es más o menos parecido. Ok. Entonces. ¿Qué fue lo que le puso la de color café? Le puse cocoa pura. Nada más. Cocoa pura. Y vamos a enrollar. Bien apretado. Es importante que apreten bien. Ok. Y. Vamos a ponerla. En plástico autoadherente. Es plástico. Eso. Que se adhiere solito. Plástico autoadherente. Autoadherente. O film. Le dicen mucha gente. Le dice film. Es más fácil. Porque parece un film. ¿Qué es film? Eso. Eso. ¿Te explique? No. Ok. Mira. Murid. Ahí tiene los dos colores. Ajá. Y. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer. O esa. Vamos a hacer. Un rollo. Y eso hay que refrigerar. Porque si las cortamos así no quedan bonitas. Tenemos que refrigerarlo bien. Y después lo recortamos. Ok. Igual. Vamos a hacer. Una rosada. Con blanco. O con café. O con que quieres. Rosada. Rosada. Ok. Ahora te voy a dejar. Bueno. Ya. Ya. Ya hicimos esa. Vamos a hacer. Dice que si a esa mezcla se le puede agregar jengibre. Le puede poner jengibre perfectamente. Y ya las convierte en jengibre. Exactamente. Mira. 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 Ahora sí. Vamos a hacer coronitas. Entonces vamos a usar este juego cortadores. Este es tu mano. Ajá. Ajá. Ven. Corran la silla. Sí. Ajá. Ahí. Lo tengo que aplastar. Es suavecito mano. Nada más. Uno nunca corta. ¿Ves qué linda? Uno nunca corta haciendo así. ¿Cortar? La gente tiene. Porque verá. Si yo hago así. En esta masa no pasó nada. Pero hay muchas masas que se recobren. Además cuando se hornea. Vieras que no se ven tan bonitas. Y no pasa con la plastilina. Exactamente. Exactamente. Entonces siempre vamos a cortar. Esto es que los cortadores que nosotros vendemos son tan maravillosos. Porque realmente. Ve. Y vamos a levantar siempre con la rascera. Ya. Mira. ¿Cómo se saca? Bueno. Vamos a cortar varias. ¿Verdad? Yo. Eso. Ajá. Levante. Y levanta. ¿Cortarla? Sí. Ok. Sí, pero no importa. Podría saber. Bueno. Perfecto. Así. Ok. Entonces mira. Uno hace esto. ¿No? Le quita los sobros. Los sobros. Que le doy yo. Y con la misma rasqueta. ¿Ves que utiliza la rasqueta? Ah. Levanta. Para levantar. Para levantar. Bueno. Es que la masa se presta para todo. Es una masa divina. ¿Para qué sirve? ¿Qué es azúcar pulverizada? ¿Qué qué es? Es como azúcar. Azúcar glass. Le. Esas palabras sí la entienden. Glass. La azúcar fina, fina, fina. Que se usa mucho en repostería. La que es como harina. La que es suavecita, suavecita. No se escuchan. Yo se escucho. Es la pocha como harina. Ajá. A ver. ¿Cómo andamos? ¿Van entendiendo bien? Hay unos que dicen que se escuchan. Otros que dicen que no escuchamos. Ay, ya, ya. Póngame el volumen fuerte porque yo creo que hoy sí estamos bien. Esta es una máquina de galletas, pero también sirve para un montón de cosas. ¿Cómo funcionan estas máquinas? Ellas tienen unos dientes y si nosotros le damos la vuelta, ven, está así y yo le doy la vuelta. Yo puedo jalar el émbolo hasta arriba, ¿estamos? Entonces, vamos a ver si la masa está perfecta, si no tengo que ponerle un poquito de harina, tengo que hacerle su trabajo. Ya ahí le puse uno de los 20 moldes. Hay unas que traen 12 moldes, esta trae 20. Con 12 es más que suficiente. Y vamos a poner esta parte arriba, vamos a atornillarla y voy a bajar, un segundo mamita ya te pongo atención, voy a bajar hasta donde me prensa. Y ahí ya comienzo, ahora, cuando yo hago galletas, no las puedo hacer sobre papel parchment, porque no se me pegan. Tengo que hacerla directo en el molde, acá, que no se sucie por debajo. Vamos a ver cómo está aquí, entonces presiono, ven, entonces, pongo a la pan. Ay, ven qué linda que quedó, más grande, más pequeña, depende de lo que yo aprendo. Claro, recta mami, recta. A ver, cuidado. Los cables del micrófono. Ajá, ahí, eso, y lo bajas, hasta abajo, con fuerza. Eso, es que estás muy, muy, ¿sabes qué? Acá lo quito, baja, si estás muy largo. ¿Sabes qué, mami? Subas a la silla, uno, uno puede hacer fuerzas así. Es muy difícil. De 10 cosas. Ajá, claro, ahora, vas a ver ahora, eso es. Yo te la soltando, y baja. Ahora, si yo no la quiero tan gruesa, como esa que está haciendo el murillo, corro esta partecita, y la hago más pequeña. ¿Cómo está bien? No me está bien, pero ahora, vamos a ver. Yo quiero hacer una chiquita. Vale, vale. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, tenemos la suerte de tener muchos confitillos en pizza. Yo me dejé dos, dos bolsitas, nada más. Pero, bueno, pónganle, pónganlela si usted quiera, mami. Está bien. No hay que ponerle nada. Ellos, los confititos, se pegan solitos. ¿Ve qué bien está esto? Se pegan solitos, solitos, solitos. Yo creo que ya no me quedaron ni estas, pónganlas, yo quiera. No me quiera, grandes. No, pónganlas, tónganlas. Yo no necesito que sean las grandes. A ver, úselas usted. Entonces, vean, ya hicimos las dobles. Hice rojo y rosado. Hice las coronas. ¿Cómo se llama el utensilio? Galletera. Una galletera. Y ahora les voy a contar, mientras Nuris termina, les voy a contar qué para rellenar las galletas y para decorarlas. ¿Qué hice? Hice un ganache. Un poquito de chocolate cordillera blanco. ¿Qué está ahí? Ajá, eso. Ese. Ese chocolate cordillera blanco. Y le puse un poquito crema. Y me queda esta. Si yo quiero balizar las galletas, sencillamente lo pongo al microondas. Pero si no, yo puedo rellenar las galletas con esto, como las tengo acá. Les puse un poquito de azúcar en polvo. Estas con confitito. Cada galleta, cada color. Trate de hacerlo un poquito diferente. Le puse diferentes sabores en la mañana. Vean que nosotros tenemos sabor de coco, sabor de chicle, sabor de dulce de leche, sabor de limón. A cada una le pueden poner diferentes aromas, para que no todas las galletas sean iguales, que sean todas diferentes. Entonces, vean que una sola masa, todo lo que nos permite hacer. Acuérdense que el punto de ella es como una plasticina, una plasticina, que no se resquebraja, que está suave, pero está fuerte, ¿verdad? Vean que rica que está, porque de esa manera, había una señora que me dijo, ahora, yo compré una máquina y no la pude hacer. Yo le dije, vea el programa, porque es cierto, la masa tiene que tener un punto. Le damos esta verde, la traje un poquito suave. Yo, para ponerla en la máquina, le tendría que poner un poquito de harina, pero eso es ensayo y error. Las máquinas son maravillosas. Y vean que las tenemos por varios tipos. Si ustedes me siguen por aquí, les voy a enseñar todo lo que ha llegado aquí, para que ustedes se den gusto. Están, las galleteras de agüito, estas vienen con doce formas, cada una, ¿ok? Vean qué lindos cortadores. Vamos a ver, este es divino porque viene la época de la playa y entonces si usted quiere salirse un poquito de la Navidad, vean qué divina la ballena, la cola de la sirena, como una pecera. A ver, o sea, de verdad que está divino y este set tiene mangas y boquillas, igual este. Este está muy lindo porque es el de unicornio y también viene con el corazón, la estrellita y demás. El arcoíris. Ajá, el arcoíris. Digo, la nube. Para los que les gusta la música, a mi amigo Manuel Abregón, vean qué divinas, todos los instrumentos musicales en forma de portador. O, si usted tiene un bebé, aquí está el chupón, la cunita, el cuadro, el, ¿cómo se llama? El bloque, el chilindrín. Estas son de unicornio, unicornio, que ha estado tan famoso. Este es el del zoológico, es uno de mis preferidos. Ah, qué lindo, ¿verdad? El elefante, tiene el león, bueno, de veras. Sí, tú. Este es el del zoológico, la playa. Esta es la playa. Ah, sí. Vean qué divino, tiene hasta la golondrina, tiene el barco, el velero. Está este otro, que es el de deporte. Vean qué lindo que está. Es que hay tanto, tanto, tanto. Y si usted quiere hacer un regalo, que yo un día les dije, vean, hagan regalos este año, pero hagan regalos que ustedes se conviertan en emprendedores. Este es un lindo regalo para alguien que comienza la pastelería. Wilton puso 15 piezas dentro de esta caja. Viene la bandeja, moldes redondos, un tazón para mezclar, las tazas y las cucharitas. De verdad que es un regalo muy, muy lindo. Son los 15 piezas más usadas en la repostería. Wilton es calidad. De verdad que yo, bueno, me he sentido, tenemos más de 40 años de trabajar con la casa y de ser los distribuidores de Wilton para Costa Rica, porque es una línea maravillosa. Y acá, de ese lado, puse las de tescoma, pero están, hay que recoger ahí un poquitito. Eso, que son parecidas, nada más que la línea de tescoma siempre la hacen como muy bonita. Es la máquina que yo usé. Siempre tiene el amarillo como un color de, típico de ellos. Y los invito porque vieran todos los productos nuevos de tescoma que llegaron a ti. Los invito con los alimentos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Es una receta muy fácil, muy versátil. Acá nosotros, ¿y no me paraste? No, mami, que no puedo hacer. Acá nosotros podemos usar nueces, podemos usar almendras, polvo, podemos usar mil cosas para hacer galletas variadas. Tanto en color como en sabor. Acuérdense que cada uno de los colores debería llevar una esencia diferente para que la galleta sepa diferente. A esta le pueden poner ralladura de cáscara de limón, a esta le pueden poner trocitos de chocolate, a esta le pueden poner almendra, cortarla y poner almendrita, poner clara de huevo encima. Entonces la clara de huevo se les va como a quebrantar un poquito. Muchas, muchas cosas. Métanse a internet, pero les prometo que esta es una de las mejores recetas que yo tengo para que no busquen receta, busquen idea. Las ideas es lo que necesito siempre. Muchas gracias por haberme acompañado. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga más. Gracias. 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 Gracias.